El gobierno, las instituciones públicas en nuestro país se han convertido en un simple botín para una clase política que se dedica literalmente a robar y a saquear al pueblo mexicano y a las arcas públicas. El reportaje más reciente de Newsweek sobre la corrupción en las delegaciones Coyoacán y Iztapalapa cuando fueron y siguen siendo gobernados por el PRD. El reportaje es sobre los delegados Mauricio Toledo y Jesús Valencia. Mauricio Toledo hoy diputado local en la Ciudad de México, Jesús Valencia diputado federal y próximamente constituyente, nombrado por la Cámara de Diputados por dedazo para participar en el constituyente de la Ciudad de México. Este reportaje de Newsweek demuestra que los niveles están bajos a que ha llegado el partido de la Revolución Democrática. Este partido llegó al poder en la Ciudad de México en 1997 con una gran ola democrática, esperanzadora, pero se ha dedicado, en lugar de defenderle interés público, el pueblo, sus votantes, a robar. Este reportaje demuestra el cobro de sobre, precios exagerados para la adquisición de materiales básicos, programas sociales, programas médicos, la compra de materiales que supuestamente es para el pueblo, para atender la pobreza, pues estos gobernantes y sus amigos y sus redes están embolsando una gran cantidad de este dinero. También hay unos escándalos claros de conflictos de interés. Lo mismo que pasa a nivel federal con las casas IGA, con la complicidad ante los contratistas y los gobernantes. Está pasando aquí mismo, bajo nuestras narices, aquí en la Ciudad de México. El PRD ha perdido cualquier concepto, idea o práctica de un partido de izquierda, progresista, ciudadana. Y este artículo, esta investigación, Daniel Lili Pérez, en el Newsweek, muy importante, transparenta para todo el mundo lo que ha pasado con este partido. Tenemos que reflexionar como ciudadanos qué implica esto, cómo vamos a renovar la política nacional, cómo vamos los ciudadanos otra vez a tomar el poder estatal y recuperar estas instituciones públicas para el pueblo y para la ciudadanía.